Música 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 No me estás con los pies, no sabes que mi corazón brindar, no me dice que voy a poseer. No me estás con los pies, no me voy a dar, no me estás con los corazones de esta luz. No me estás con los corazones de esta luz, no me estás con los corazones de esta luz. No me estás con los corazones de esta luz, no me estás con los corazones de esta luz. No me estás con los corazones de esta luz.